¿Cómo se retira el clínico? Patricio Fernández se retira del clínico. No me retiro del clínico, pero después de su director. Bueno, deja la dirección. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la generación que parió el clínico, que participó de eso. No es exactamente una generación revolucionaria, es una generación que vio de cerca la revolución. Yo nunca admiré a fin del caso, no, esa no es mi historia. Pero no puedo no decir que ahí había un empeño del que yo me siento cómplice. Y ese empeño ni siquiera se llama el socialismo, ese empeño se llama la comunidad. Ese empeño se llama el mundo de gente hermanada, donde la plata no lo define a todos. Yo creo que los movimientos sociales se parecen a algo así como cofradías de intereses. Para bien, para mal y para más o menos. Pero no es lo mismo que un proyecto político colectivo. No es lo mismo, por ejemplo, los estudiantes que quieren mejor educación. Movimiento que a mí me convocó absolutamente. Porque en ese anterior libro. Hice un libro sobre eso y me encantó. Pero después me vi defraudado por lo que vi ahí. Porque yo creía que en ese movimiento estudiantil se estaba generando un movimiento político colectivo. Y me doy cuenta que van a pasar muchos años antes de que eso vuelva a suceder. Y nos vamos a tener que administrar y ver cómo nos las arreglamos con peligros más inmediatos que ese en el futuro. Que se llaman los neofascismos. Que habitan por distintos lados. Que habitan a veces en los criterios de la izquierda. Que a veces se ven muy cercanos a los criterios de la extrema derecha. Que es la dificultad de volver a poner la pelota en el piso y pensar. Y reflexionar de qué se trata la comunidad humana. Volver a ver los matices. Volver a entender el pecado y el error como parte de las posibilidades entre nosotros. En vez del juicio tajante. Bueno, vienen los bolsonaros. Por un lado que son una... Siempre han estado. Sí, pero que hoy día están en una ola creciente. Pero los enemigos de Bolsonaro no se va a llamar exactamente la izquierda. No sé el nombre que vamos a tomar los enemigos de los bolsonaros. Pero yo me temo que me voy a encontrar cómplices, cómplices disimulados de los bolsonaros en todos los sectores del arco político. El clínico, aparte de nacer con esta vocación de inconformidad, política, antipinochetista, etc. No solo es inconformidad, sino que el clínico está condenado a la juventud. A la eterna juventud. Sí, y ese es un asunto bien importante. Sí, pero... El clínico es joven, no puede envejecer con nadie. No, pero sí contenía voces maduras. Voces... Siempre ha tenido en su staff, llamémosle su... Yo creo que el clínico que me tocó a mí dirigir, el clínico que me tocó a mí fundar, fue un clínico que fue a buscar la historia. La historia también perdida. O sea, era un clínico joven, pero era un clínico que buscó abuelos. Fue un clínico que se emparentó, se acercó, convivió con Nicanor. Fue un clínico que buscó, incluso si quieres, otros ámbitos. Por otro lado, era un clínico que buscaba a Jorge Eguard. Era un clínico que buscaba a Raúl Zurita. Era un clínico que buscaba a los poetas. Era una revista cultural también, no solo el satínico. Fue una revista cultural absolutamente. Y esa es la que te quería preguntar. Creo que es la revista cultural que Chile tuvo en los últimos 20 años. Piensa tú que durante mucho rato el clínico era mi computador personal. Eso era la institución del clínico, más todos sus colaboradores y toda la gente. Esto era lo que nos importaba. Esto era obvio. Esto era... no se pensaba, nadie se sentía bueno por hacer esto. Con esto no es que ganáramos plata, pero nos ganábamos la vida. Clínica al comienzo estaba muy lejos de pretender ser un medio periodístico. Esto era una performance. Esto era un happening. A partir de cierto momento, digamos, esto se vuelve... Profesional. Se va profesionalizando. Más o menos. Más o menos. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y era mucha la jarana. O sea, el clínico habita también en un tiempo en que nada nos indignaba. Más que el control. Nada nos gustaba menos que la mesura. Hay una crisis económica en los medios de comunicación. Sí, hoy hay una crisis inmortal. Que ya no... Que aparte porque la gente ya da lo mismo, porque se pueden informar de cualquier laia y se informan la mayoría de las partes como las huevas. Y hubo una crisis en el clínico. No sabemos, ¿no? Hay dos... Mira, espérate. Vamos por orden. Hay una crisis muy fuerte en el periodismo. Porque estamos habitando un mundo en que hoy día ya tú puedes emitir cualquier opinión y el medio de evaluación básicamente es me gusta, no me gusta. Nada más lejano del rigor periodístico que que alguien diga me gusta o no me gusta. El periodismo no está para decir cosas que a la gente le guste. Eso es absurdo. El periodismo está para decir cosas que acontecen. Nosotros vivimos durante demasiado tiempo con el adjetivo de irreverentes. Eso desapareció. ¿Qué viejo momio le dice hoy día a un joven vanguardista no seas irreverente? Es que ya no hay reverencia. Nosotros nos dedicamos a decir cosas de la Iglesia Católica hace 20 años por las cuales nos trataban, pero de la manera más ofensiva, más peyorativa. A mí poco menos me querían meter presa, poco menos. Se fue corriendo... Se fue corriendo mucho la brecha. Mira, después... El límite. Y en muchas cosas, porque después llegó el clínico que no tenía para contratar a nadie. Llegó el primer grupo de alumnas en práctica. Ah, todas mujeres. Todas mujeres, entre las cuales estaba la Lorena Penyán, que es la actual directora del clínico, que es de la primera oleada de alumnas en práctica que llegó al clínico y después hizo su vida completa en otra cosa y hoy día vuelve a estar, digamos, encabezando este baile para la próxima vuelta. Nuestras portadas fueron los primeros memes que existieron. Por eso es que hoy día esto se tiene que volver a pensar, porque lo que nosotros hicimos... Era vanguardia y ahora... Fue vanguardia y hoy día ya no. Entonces, claro, la vocación de vanguardia del clínico. Y ahí es donde está el reto de reinvención, de reconfección y de un nuevo equipo, de la gente que está hoy día a cargo del clínico. Lo único que les pido es que sepa mantener siempre la lucidez de la incorrección. Y la lucidez de la incorrección nunca está de acuerdo con las mayorías de golpe y porrazo. O sea, mantiene una duda, una sospecha ante lo políticamente correcto. Si se suma, siempre se hace pregunta. Yo me recordaré siempre un día que llega un grupo del Comité Central del Partido Comunista a la oficina a pedir explicaciones. Yo me miré diciendo, ¿explicaciones de qué? Que nosotros no somos gente que no adscribe a ninguna cosa en particular. Nosotros estamos escandalizados con determinados horrores de la dictadura, pero mañana en la mañana lo estaremos con todas las dictaduras en circulación. El humor, en el sentido que al menos a mí me interesa, es en primer lugar reírse de lo que uno cree. Y la risa de lo que uno cree está fundada, digamos, sobre el pedestal de la duda. Yo siento que el Clínic ya tiene totalmente otra vida por generarse y por inventarse. Me tiene muy contento con quienes lo están cabenzando, que sean mujeres, que sean un equipo joven, etc. Que no forma parte de esta historia de la que estamos hablando nosotros, sino que forma parte de una historia que viene. Gracias.